Vamos pa' la disco si quieres bailar, vamos pa' la pista si quieres sentir, vamos pa' mi casa si quieres jackear, y si me quieres perrear pues lo hacemos aquí. Vamos pa' la disco si quieres bailar, vamos pa' la pista si quieres sentir, vamos pa' mi casa si quieres jackear, y si me quieres perrear pues lo hacemos aquí. Oye nena vente, ya estamos aquí no te quite, pa' que tu veas como este hombre te despiste, date un talle trago pa' que lo cogiste, y si te envolviste conmigo te juro. Y lo que no la culpa, lo que no resulta se busca, y que su mamá no se melonga, que yo seguí en la chupa, busco a mi papá que se lo junta, y si no me crees pues pregunta. Y si tu quieres beber, y si tu quieres perrear, y si tu quieres jackearlo conmigo. Y si tu quieres beber, y si tu quieres perrear, y si tu quieres jackearlo conmigo. Y si tu quieres beber, y si tu quieres perrear, y si tu quieres jackearlo conmigo. Y si tu quieres beber, y si tu quieres jackearlo, y si tu quieres perrearlo conmigo. Y si tu quieres jackearlo conmigo. Y si tú quieres beber, y si tú quieres pelear, y si tú quieres jackearlo conmigo Vamos pa' la disco si quieres bailar, vamos pa' la pista si quieres sentir Vamos pa' mi casa si quieres jackear, y si me quieres pelear pues lo hacemos aquí Vamos pa' la disco si quieres bailar, vamos pa' la pista si quieres sentir Vamos pa' mi casa si quieres jackear, y si me quieres pelear pues lo hacemos aquí Vamos pa' la carga